Si la FIFA tiene a todo el mundo involucrando el fútbol, tanto derecho tienen en este caso Rusia y los equipos árabes, los países árabes, para poner lo que conviene a sus intereses. Blater ha hecho mucho por el fútbol a nivel mundial, pero mucho. Al gallo Jauregui, le digo déjala, déjala, déjala. Si él la deja pasar, sale la pelota afuera a favor de nosotros, sacamos y se acaba el partido. Sin embargo, en su afán de hacer bien las cosas, trata de despejar la pelota y se la deja a los pies de Peyron, que me fusiló. Carajo, gallo, te estoy gritando que la dejaras y se iba la pelota. Pero nos dimos cuenta que volteaba, en el momento que yo, volteó, le digo, oye, ¿qué oyes bien? Y me dice, por este lado no. Hay un Chava Reyes, hay un Héctor Hernández en la actualidad, hay un Raúl Cárdenas, hay un Jesús del Muro. Y puedo seguir. Eso lo dejo, eso lo dejo. Es la imaginación del televidente, ¿no? Gracias.